Bueno, lo habíamos anticipado, estamos con Estela Maris Pagliar, una gran conductora que en el marco de los 25 años que está llevando a cabo con su programa va a realizar un homenaje a quien ella entrevistó en varias oportunidades, nada más ni nada menos que el doctor René Favaloro. ¿Cómo estás Estela? Bienvenida. Hola, buenas tardes y feliz día del locutor. Igualmente. Y también, si me permitís, traje para compartir en la Semana de la Dulzura. Chicos, baratos, muchas gracias. La primera que se ha acordado de la Semana de la Dulzura. Bueno, pero recién empieza Cecilia, hay que dar un poco de tiempo. Sí, es verdad, pero no tenías por qué molestarte, muchas gracias. No, son amigos. Ya lo vamos a compartir con todos. Son amigos de siempre, son amigos de siempre. Gracias por la invitación. No, no, por favor. En este festejo tan importante, bueno, elegir a un grande como el doctor René Favaloro, que sin duda cambió la medicina de nuestro país. Sin duda. Y que tuviste la posibilidad de entrevistarlo. Creo que el entrevistar a Favaloro fue un antes y después, porque me dio la posibilidad el doctor de filmar dentro de la Fundación Favaloro y traje programas interesantísimos que los pasé aquí en ICO TV también. ¿Cómo conseguiste esa entrevista? Porque, digamos, el doctor Favaloro tenía su agenda muy... Sí. Con muchas cosas, con mucho trabajo, mucha investigación, estuvo fuera del país. ¿Cómo lograste eso? Es verdad. Muy poca gente lo sabe, Cecilia. No está hoy entre nosotros Elda Gentile, que era una admiradora de temas específicos cuando estaba en televisión. Y un día me encuentra y me dice, señora, la quiero invitar porque viene el doctor Favaloro, que estuvo aquí en la sala de los profesionales aquí frente a la plaza de Ciencias Económicas. Él vino acá. Él vino acá. Te estoy hablando del año 93. Entonces concurrí con ella y después me invitó a la rural donde le hacían una cena. Entonces concurrí con ella a la cena también. Me lo presenta, ¿por qué? Porque eran muy amigos con Carlos Gentile, que era el esposo de Elda, y con quienes hacían los viajes al exterior a los posgrados. Eso mucha gente de Tandil no lo sabe y me gusta decirlo. Carlos Gentile con el doctor Favaloro eran compañeros y de hecho iban a ser los posgrados juntos. Luego, bueno, seguí con Gustavito, que también no está hoy entre nosotros, pero tenía mucha data. Entonces cuando le hacía las notas sabía mucho más de lo que había leído. Pero te cuento que desde muy joven admiré las manos de Favaloro, lo que hacía que era la maravilla de seguir viviendo, ¿no? Con su bypass. Pero no nos olvidemos, Cecilia, que fue gen argentino junto con San Martín, el padre de la patria, a quien escribió el libro Conoce Usted a San Martín, es uno de los libros de Favaloro. Y también fue personalidad del siglo XX por el aporte científico a la humanidad toda. O sea, no hablamos del homenaje al doctor Favaloro, estamos hablando de un grande. Un grande, y además un adelantado en cuanto a medicina, que sin dudas, bueno, hizo un antes y un después. Y cuando te recibió, ¿cómo fue? Ay, tengo una anécdota para contarte. Y además era tan buen mozo, una persona muy agradable. Tal cual, tal cual. Te cuento que antes de ir pensaba, ¿qué le puedo llevar de regalo? Porque una personalidad tan grande, que solamente a Mirta Legrán le daba nota, y darme a mí, una persona del interior, poco conocida. ¿Qué le hiciste la nota dónde? En el escritorio de él, en el segundo piso donde tenía el escritorio él. ¿Qué le llevaste? Y yo digo, ¿qué le llevo? Porque una personalidad así no puedo ir con cualquier cosita. Entonces hablé con Patricia, la chica de la casa de regalos, y me dice, Estela, tenés que llevarle una Mont Blanc, una lapicera, punta de oro, ¿viste? Todo. Claro, claro. Vas a quedar de diez. Única vez que podés entrevistarlos, sin saber que después iba a seguir en comunicación con ellos. Y, bueno, me metí en una Mont Blanc. Y, ¿sabés lo que me dijo cuando la recibió? Qué pena, señora, lo que vale esto lo hubiera dejado en la fundación para las cosas que estamos siguiendo. Ay, no te puedo... Es el día de hoy, en diciembre del 94, que fue la primera nota, hasta hoy, 2018, lo siento. Claro. Porque era un gigante... Claro, qué elección te dio, ni bien entraste. Ni te imaginaste. Vos habías invertido para... Homenajearlo. Porque yo digo, esta la va a llevar a todos lados. Tan desprendido, qué maravilloso. Tan desprendido. Eso habla de lo que era él como persona, además de él. Sí, aquellos que seguimos la trayectoria, su vida, ¿no es cierto? Desde sus comienzos en la primaria, que ya era... Un destacado. Un destacado, sí. Un destacado. Siempre estaba en los primeros puestos. Hasta después, cuando siguió haciendo los posgrados, él era un amante de lo preventivo, Cecilia. Por eso hizo los fascículos. ¿Eh? Los fascículos. Ha dejado un legado tremendo. Maravilloso. Y bueno, ahora me gusta esto de recordarlo en el nacimiento. Eso te iba a comentar. Eso me encanta, porque desde hace muchos años se recuerda a los grandes próceres en su fallecimiento. Y esto del nacimiento me encanta, que sería 95 años. Quise elegir justamente, Cecilia, el nacimiento, los 95 años, que los cumpliría el 12. Te hago un comentario acá, que mucha gente no lo sabe. El 12 de julio nació, pero lo anotó Juan Manuel, su papá, el 14, que va a ser justamente el día del homenaje. Él nació el 12, pero lo inscribieron el 14. El 14 figuraba el 14. Antes se anotaba. Claro, cuando se podía. Cuando se podía se anotaba. Bueno, ¿y de qué se va a tratar esto que estás preparando? Que ya lo has hecho en otros lugares, con tanto esmero, con tanto amor. Hasta en Salta, ¿eh? En Salta también tuve la oportunidad de pasarlo. Y con mucha gente, muy sentido el homenaje. Por eso yo digo el sentido homenaje al doctor Favaloro, ¿eh? ¿Cuánto va a ser en el Salón Blanco? En el Salón Blanco del municipio. Viene gente de otros lugares, porque, por ejemplo, te digo, Ariel Vivó, que es un amigo personal, escribió tres libros a Favaloro. Está invitado y va a estar en el Salón Blanco también. Bien, tenemos invitada gente de otros lugares, pero también coinciden con otras actividades. Sabemos que ya empiezan las vacaciones de julio y entonces algunas personas no van a estar presentes por ese motivo, pero me dicen que me van a mandar notas. Yo quiero que estén presentes, porque el homenaje se hace estando presentes. ¿Va a ser el sábado 14 a qué hora? A las 20.30 y vamos a comenzar. Yo te voy a comentar algo muy importante, que hay mucha gente que no lo sabe. Carlitos Esferra, que es de Ayacucho, nos conocimos en Jacinto Arauz en el primer año de la muerte de Favaloro, donde le hicieron el homenaje y todo lo que hicieron al lado de las vías, porque él unía los pueblos, porque en Jacinto Arauz había muchísima cantidad de, claro, de personas que no eran de la misma idea. Y ahí le hicieron el homenaje y, bueno, es maravilloso el lugar. He ido ya tres veces, invitada por la gente. Y tiene, este chico, tiene una canción que se llama Favaloro, que la vamos a colocar en la entrada del público y todo, para que la vayan escuchando, porque es maravillosa, dice tal cual como era Favaloro. Y lo entrevistaste, me contaste esa primera vez con esta enseñanza, la verdad que es una anécdota maravillosa. Sí, lo hubieras dejado para la fundación y yo pagando en cuotas. Es maravilloso. Bueno, esto habla de lo que era el doctor. Y después, ¿cómo siguió esto? Bueno, después el doctor Trentadwe, que le había hecho una nota por trasplante hepático, me envía una invitación por los 102 trasplante hepático en el centro asturiano, que está a la vuelta de la fundación Favaloro. Y entonces ahí nos encontramos otra vez, estuvimos sentados juntos, viendo todo lo que hablaba la gente sobre trasplantes. Y ahí también aproveché a hacerle una pequeña nota, que la van a ver, también el día 14. Pero la más importante, Cecilia, es la primera nota, que yo le voy a pedir al público que quisimos no tocarla la nota, que salga tal cual. Como fue. Aunque tenga alguna rayita, porque no te olvides que llevábamos los cassettes. Claro. En el 94. Yo creo que vale la pena tenerla como está. El grande. Claro, el grande. Así como está, verla, porque lo que vale es lo que dice. ¿Y cuánto dura esa nota? Tratamos de achicar lo más posible, pero no queríamos sacar, ¿viste? No, claro. Porque cada palabra de él... Creo que me dijo 50 minutos que quedó, las dos, en 50. Pero menos no podemos porque le sacamos el sentido que tiene. Porque es todo, todo, desde el principio hasta el final. Y lo que pasa hoy, 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 en 2018, lo decía allá en el 94. Es maravilloso. Después se van a entregar banderas, como te dije. Medalla. Me he contactado con médicos de la fundación que están trabajando acá. Entonces se le va a entregar un recordatorio, bueno, al intendente, por supuesto, a la persona relacionada con salud aquí en Tandil, al licenciado Morondo. Bueno, se está armando lindo, como se dice la cosa. Lo único que pedimos es que la gente vaya. Entrada libre y gratuita. Todavía va a haber caramelitos para todo, pero libre y gratuita. Es importante lo que decís porque hay mucha gente que no lo sabe. Es libre y gratuita. Más allá que en Juárez se hizo con una entrada de un alimento no perecedero para el Hogar Belén porque estaba muy necesitado. Pero aquí es entrada libre, gratuita y espero que vayan los que más puedan. Claro, que vayan mucha gente porque además esto es una joya. Y aparte es un sacrificio para la producción, porque estamos haciendo muchas cosas. Eso quería decirte, la verdad, felicitarte porque son 25 años que venís trabajando. Televisión, radio, video, charla. Con mucha pasión. A ver, ¿qué nos dicen, Claudia? Preguntas aquí para Estela relacionadas con Pabaloro. Que cuente alguna de las anécdotas que tiene con él, porque sabemos, éramos seguidoras del programa en televisión, y sabemos que tenían mucha relación con él los dos. Ay, sí, sí, debe ser alguna amiga. Alguna amiga. Bueno, ya la de la lapicera creo que esa es insuperable. ¿Alguna otra anécdota? Mira, la segunda vez que fuiste no le llevaste nada. No, sí, ¿cómo que no? Sí, le llevé salamines y quesos de también. Ah, eso no falla. No, no. Porque eso sabía que lo iba a degustar con Antonia, Toni, como le decía él a la esposa. Ah, ¿la conociste? Sí, Antonia Delgado, Toni Delgado, le decía él. Bien, anécdotas tengo muchas. A ver, te voy a contar, aunque sea, la que él me contaba que cuando había algún tipo de epidemia en esa época, hablemos de la época que estaba él en Jacinto Arauz, ¿no? Claro. Él trataba de ir a la hora que terminaban los chicos las clases, porque él se llevaba toda la cara, me contaba él, se llevaba toda la valija de cartón llena de todas las necesidades para poder ocultar a los chicos, revisarlos, la garganta, oídos. Sí, se llevaba el portafolio con todo. Todo, 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 para poder... El maletín, el maletín, así se le dice. Bueno, él era la valija de cartón, eso era lo que él me contaba. Yo nunca usé maletín. La valija de cartón que traje, la ropa Jacinto Arauz, era la que ponía las cosas para llevar a las escuelas y después para atender a los niños y no ir a cada uno de los puestos. Era imposible, ¿no? Porque estaba todo diseminado. Y otra de las cosas que me contaba era que cuando alguien los llamaba a alguna de los puestos, porque los estancieros iban a Bahía Blanca, pero los puesteros lo llamaban por medio de alguien, él iba a los puestos y la gente sabía que no les cobraba. Entonces, ¿qué hacía la esposa, la hija, el marido al que le tocaba estar afuera? Pelaba tres o cuatro pollos, le ponía... Entonces... Le pagaban con especial. Él me dice, con esto que me traes me haces acordar. Y entonces, ¿te acordás que siempre había que esperar que se enfriaran las luces para poder cerrarlas? Cuando me acompañó en la primera nota, quiero hacer un apartado también para Fabián Flores, porque viajamos, viajamos, nos hospedamos, tuvimos que esperar. Y un aguante el sanjuanino de aquellos, ¿no? Te das una idea. Un encanto. Estela, te agradecemos mucho esta visita, ha sido un placer tenerte acá. Y bueno, valoramos este esfuerzo en recordar a un grande, un grande de la medicina, como aún hoy, con distintos frases que se van repitiendo. Tener la posibilidad de verlo en toda su plenitud, con estas notas que las han guardado como perlitas, en el Salón Blanco va a ser un placer. Antes de despedirte, Estela, ¿qué nos dicen, Claudio? Recién llego a mi casa, recién llego a mi casa y quiero saber dónde se lo amenaza el grandioso Pabaló, dice alguien que nos firma, Marta Alvarez. Bueno, a ver. Bueno, Marta, te comento que a través de los medios, y bueno, y donde trabajo yo también, vamos a estar diciéndolo, es en el Salón Blanco, el 14 de julio, no se pueden confundir porque es el nombre de la calle, el 14 de julio, el 14 de julio en el Salón Blanco, a las 20.30, quiero ser puntual como era el doctor. Él me dijo a las 10 de la mañana, y a las 10 de la mañana abrió la puerta y me recibió. Entonces, en honor a eso, quiero ser puntual también y le pido a la gente. Recordando que vayan, 95 años de su nacimiento, una fecha maravillosa del gran doctor René Favaloro. Gracias.